Integrantes de la Coordinadora Democrática de Pueblos y habitantes de las colonias 17 de Marzo y Niño Artillero marcharon del Parque del Amor al Palacio Municipal para exigir a los municipios de Oaxaca de Juárez y San Jacinto Amilpas que los trabajos de electrificación que se realizan en ambas colonias no sean suspendidos. En su arribo a Palacio Municipal, los manifestantes fueron atendidos por el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, quien escuchó por más de 40 minutos las demandas de los colonos. Al respecto, Raimundo Sánchez Santiago, integrante de la Coordinadora Democrática de Pueblos, explicó que la Comisión Federal de Electricidad se negó a brindar el servicio de energía eléctrica debido a que los colonos habitan en predios irregulares, motivo por el que no pueden recibir el beneficio ya que no están reconocidos por ningún municipio. Y la comisión nos dijo que era por atención a ese oficio que nos negó y nos suspendió la obra. Por eso es la inconformidad de la gente. Afortunadamente llegó el presidente, platicamos con él y acordamos ahorita poner la mesa técnica, ahorita en una hora, hora y media, se instala la mesa técnica para revisar entre San Jacinto de Milpas y Oaxaca de Juárez y el martes se sientan los dos presidentes para suscribir el documento que hay que suscribir. En este sentido, Sánchez Santiago indicó que los vecinos requieren del apoyo del edil capitalino para que puedan continuar con sus trámites, pues recalcó que los servicios son de gran beneficio para los colonos. Según el presidente, llegó unas personas que dicen ser los propietarios de esos terrenos, pero esos terrenos están en litigio. Hay otra parte que dice que son también los dueños, que es un comité de tierra, que en su momento tendrán que exhibir sus documentos. Y entonces nosotros estamos en lo que determine la ley. Si el tribunal dice que es con el comité de tierra, pues nos vamos a regularizarnos para allá. Si dice que es con las personas que hoy dicen ser los propietarios de los terrenos, pues nos hacemos de Oaxaca de Juárez, también siempre y cuando el comité de Juárez nos acepte. Si dice que el tribunal que es a San Jacinto, nos hacemos a San Jacinto. A fin de solucionar la problemática, Raimundo Sánchez Santiago informó que el próximo martes tendrán una reunión con los presidentes municipales de Oaxaca de Juárez y San Jacinto a Milpas para ser regularizados. Nosotros nos vamos a meter en el proceso de regularización porque sí también nos afecta, porque no podemos gestionar ningún otro tema porque no tenemos el comprobante de domicilio. Y nosotros sí ya queremos, ojalá que con estas pláticas y la parte técnica que se va a sentar, revise esa parte también jurídica para ver que ya nos definan, para que también sepamos con quién nos vamos a entender de aquí en adelante. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.